¡Mamá no! ¡Papá! Seamos menos machos y más hombres. Tigre Municipio Mi amor, te emocionaste. Te voy a emocionar. ¿Por qué? Salí. Seamos menos machos y más hombres. Tigre Municipio ¿Me estarás diciendo la verdad? ¿Será cierto que sale con las amigas? Estás demasiado linda. ¿Más otra con un tipo o no? Eso no es amor. ¿Te puedo decir algo? ¿Estás hermoso? Y llévate el auto si querés. Seamos menos machos y más hombres. Tigre Municipio